Los pagos que antes se realizaban en las cajas del IES ahora se deben realizar en las agencias de Servipagos, Banco Nacional de Fomento y del Banco del Pacífico. Son más de 2.000 puntos a nivel nacional. Para las personas que realizan pagos de crédito educativo y tienen cuentas en el Banco del Pacífico, ya pueden hacer las transferencias a través del Internet. Otro de los cambios que anunció la gerente general es que a partir del mes de septiembre será el Banco del Pacífico quien otorga los créditos educativos. Los recursos van a seguir siendo destinados desde el IES hacia el Banco del Pacífico para el crédito educativo. En este sentido, no son recursos propios del Banco del Pacífico, sino recursos del Estado. Y obviamente garantizamos que habrá igual o mayor acceso al crédito educativo bajo las mismas condiciones. Además, debido a la poca afluencia de clientes y de procesos registrados, a finales de este año se cerrarán varias agencias provinciales. En este momento se cierran en Carchi, en Cotopaxi, Pastaza, Orellana y Los Ríos. Luego del cierre, los trámites deberán realizarse en las agencias regionales. Esto mientras se implementa una plataforma tecnológica que permitirá a los usuarios hacer sus solicitudes en línea, desde cualquier lugar del país, sin tener que movilizarse. El trámite para las becas se mantiene dentro del IES y más bien lo que buscamos es tener ahí procesos más eficientes, más rápidos, más cálidos con cada uno de nuestros usuarios. El objetivo de esta transformación es brindar un mejor servicio a los usuarios. En Quito, Yohana Canizares, 24 Horas.